El día de ayer el colombiano Azecas estrenó su reciente material titulado Tramadol, un tema que derrama frescura y que suena muy rico. Les voy a dejar el link aquí en descripción para que vayan a disfrutarlo. Si comentan que van de parte mía, su comentario aparecerá en mi próximo video, ya saben que sí. Dentro de los temas que conforman el álbum de Duki, existe una colaboración sorpresa, un junte inesperado, que al mismo tiempo es algo que todos querían pero lo esperaban de otra manera. Estoy hablando de la colaboración entre Duki y Bizarrap en el tema titulado Malbec. Como lo acabo de mencionar, esta combinación era muy esperada pero en el formato de la Bizarrap Music Session. Puedo decir fácilmente que esta sesión está en el top 3 de las más esperadas y a pesar de que Duki en repetidas ocasiones ha dicho que no la grabará, la gente tiene esperanzas de que en algún momento de la vida esto llegue a suceder. Aún así, Duki insiste que no necesita grabar una sesión. Pero entonces, ¿por qué colaboró con Bizarrap para su álbum? Esta es una pregunta que muchos se hacen y que gracias a la reciente entrevista que la gente de Playz le realizó a Duki, se pudo responder. Así que antes de compartirles la información, les aviso que si quieren ver la entrevista completa, les dejaré el link al video por YouTube y a la nota por su página web. La entrevista se realizó para hablar un poco del reciente álbum de Duki, así que por esto mismo la recomiendo para que descubran un poco de los secretos detrás de este proyecto. La chica encargada de entrevistar a Duki aprovechó para preguntarle cómo es que surgió la colaboración con Bizarrap. La respuesta de Duki fue que todo se debe a que la gente le ha solicitado grabar su sesión con Bizarrap, pero que él ya dijo en más de una ocasión que no la grabará. El motivo es porque la gente ha creado grandes expectativas de lo que podría suceder, pero ha llegado a la conclusión de que no la necesita y que además no la ayudaría en un nivel de crecimiento. Así que la colaboración surge para demostrar que Duki y Bizarrap pueden grabar sin la necesidad de hacer una sesión. Aquí en pantalla les dejo la respuesta de Duki, no puedo poner el video porque el contenido está protegido, pero si lo quieren mirar les recuerdo una vez más que el enlace está aquí en descripción. Y si ya lo avisó, este 2021 es temporada de discos, ya que muchos referentes de la escena anunciaban que su proyecto para este 2021 era lanzar un álbum. Y ahora mismo ya podemos disfrutar de materiales como Cinema, el álbum de Babi, tenemos también la primera parte de Animal, el álbum de María Becerra, tenemos Punkdemia, el álbum de Neopistea y ahora recientemente desde el fin del mundo, el álbum de Duki. A su vez también artistas como Litquila, Trueno, Tiago, entre otros, avisaron que ya se encuentran trabajando en su álbum. Tiago, por ejemplo, ya ha lanzado su primer corte titulado Flow de Barrio. Y con todo este material, el repertorio de canciones aumenta considerablemente. Lo mejor de todo es que gracias a la diversidad de artistas en Argentina, el material es muy distinto, la gente puede elegir con tranquilidad a sus artistas favoritos y siempre habrá música de cualquier estilo para todos los gustos. Es así que con esto quiero compartir un pequeño fragmento extraído de la entrevista que Radio FM Like le realizó a Babi, luego de que su álbum Cinema fuera estrenado. Quiero compartir esto porque me parecen interesantes las palabras de Babi diciendo que él considera a Cinema como el mejor disco de trap de la escena argentina. Contanos cómo fue para vos este trabajo, este proceso que te llevó dos años y que creo que se nota mucho el trabajo, así que me imagino también tu felicidad con este nuevo disco. La verdad que lo re disfruté, estoy re contento, alto disco, la verdad me saqué el mejor disco de trap de acá de Argentina. Para mí los dos mejores discos, el que escucho yo, el de que tenía la remera puesta, de hecho a mano, es un discazo de la concha de mi madre y Cinema. Para mí no es algo. Yo sabés que creo que sí. Y Cinema tiene unos interludios, unos autos, unos intro que... Está muy bueno, es como justamente meterse dentro de una peli, meterse en un viaje que está muy bueno y escucharlo, viste, no así aleatorio, no, de principio a fin, el orden que corresponde. Nicky Nicole dio a conocer una noticia bastante buena e increíble, anunciando que Jimmy Fallon la invitó a su popular programa The Night Show de esta manera, convirtiéndose en la primera argentina en presentarse en el ciclo más visto de la televisión estadounidense. La fecha está programada para este 27 de abril, o sea que falta muy poco. Dime qué opinas al respecto. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.